Hola que tal saludos, en esta ocasión te quiero hablar acerca del desbloqueo de la palanca de cambio de la Forexco Sport Aquí como sabemos el sistema Power Shift no trae un botón para desbloquear cuando la batería se descarga Por ende hay que hacer un procedimiento para poder ubicar este control de Shift, el botón Shift para poder desbloquearla Aquí vamos a quitar una pasta que va en esta parte, en el borde, ya te la voy a mostrar Aquí la tenemos, la había quitado antes, pero esta solamente se le ejerce presión hacia arriba y salen los clips de sujeción Luego amigos, agarramos de esta parte del costado, lado izquierdo y lado derecho, jalamos hacia arriba y esta de inmediato se va a soltar Ya que uno cancho es de sujeción, no lleva tornillería Luego amigos, aquí ya podemos observar el trinquete del chip Podemos usar un lapicero, un destornillador para que puedas mover esta pieza hacia atrás Luego hundes el botón de la palanca de cambio y de esta manera lo puedes mover a la posición N Esto para evitar daños en la caja, ya que si mueves tu vehículo estando en parking Vas a ocasionar graves daños en la caja, sobre todo en la carcasa Y por ende causar daños después de que tu vehículo no va a coger reversa Entonces evitamos estos daños haciendo este sencillo paso Amigos, no olvides suscribirte a mi canal y darle al me gusta, comparte si fue de ayuda Saludos